En más temas internacionales, contarles que universidades públicas y privadas de Nueva York se suman para poder ayudar a los migrantes y estudiantes de derecho recibirán créditos a cambio de asesorías a los migrantes en sus procesos migratorios. Veamos. 500 migrantes diarios están llegando al Hotel Roosevelt en Nueva York, el centro de procesamiento designado, lo que deja en evidencia aún más la crisis humanitaria que atraviesa la ciudad. Y aunque se hacen esfuerzos para proveer la ayuda necesaria, no todos corren con la misma suerte. Hombres solteros tienen una espera más larga. Es una situación muy caótica, que se le ha salido de las manos al mismo gobierno estadounidense el abrir las fronteras para que ingresen todos, porque después no puede contener la masa. Migrantes con niños reciben ubicación casi de inmediato. Me recibieron desde el primer día que ayer llegué, me recibieron, me dieron hospedaje, ahorita me mandan a Bronx a estar, digamos, permanente. Además de buscar dónde dormir, casi todos los migrantes necesitan ayuda legal, por lo que la alcaldía anunció que se asoció con siete universidades públicas y privadas para que los estudiantes reciban créditos asesorando a los migrantes al comenzar el próximo año escolar. Las principales universidades de la ciudad se han comprometido a brindar asistencia legal para las solicitudes de asilo con estudiantes de pregrado y posgrado durante el otoño y van a patrocinar al menos tres días completos de clínicas. Esto amplía la red de asesoría legal para los migrantes y en teoría debería descongestionar los refugios. Desde el pasado mes de junio, la alcaldía ha ayudado con 13 mil solicitudes de asilo de los cerca de 90 mil migrantes que buscan obtenerlo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.